hola a todos continuamos aprendiendo a utilizar el shang ¿no? ahora lo que vamos a hacer hoy día es este vamos a aprender a importar una base de datos entonces vamos a abrir nuestro shang y vamos a empezar a utilizar los servicios de apache y mysql como ya les enseñé solamente dando clic en start y en la parte de abajo todo nos muestra correctamente ahora lo que vamos a hacer es darle clic donde dice admin en la parte de mysql y nos va a abrir el localhost php myacmin ahora vamos a aprender a importar una base de datos ¿no? pero para eso tenemos que tener primero la base de datos exportada entonces por ejemplo esta base de datos llamada era programación yo lo quiero importar ¿no? pero primero tengo que eliminarla ¿no? para eso damos clic acá por ejemplo en era de programación para poder exportarla y después le importamos otra vez donde dice exportar damos clic y en esta parte nos debe salir exportando tablas de la base de datos era programación nos debe indicar el nombre de la base de datos que nosotros vamos a exportar en la parte de acá abajo simplemente damos exportar y nos va a exportar nuestra base de datos llamado era programación y como lo sabemos pues en la parte de descargas ¿no? en la parte de descargas nos ha este descargado la base de datos era programación que hemos exportado de php myacmin ¿no? ahora una vez que nosotros ya hemos exportado simplemente borramos esta base de datos llamado era programación ponemos drop de esta manera database y ponemos el nombre ¿no? era programación de esta forma era programación damos clic en la parte de acá abajo de continuar en la parte izquierda nos muestra que ya se ha borrado la base de datos de la programación entonces para importar esta base de datos supongamos que estamos trabajando en un proyecto y nuestro compañero se encarga de la parte del backend ¿no? nosotros el frotting de diseñar la página bueno entonces él desea por ejemplo o nos quiere pasar la base de datos ¿no? entonces nos lo va a pasar a través de un archivo pero para eso primero tiene que exportarlo y después nosotros lo vamos a importar en nuestra computadora ¿no? entonces lo primero que tenemos que hacer es este crear primero por ejemplo tenemos que seleccionar una base de datos pongamos cada database seleccionamos y damos clic acá donde dice SQL y nosotros primero para poder importar una base de datos supongamos que un amigo nos ha enviado ¿no? ya que estamos trabajando en un proyecto primero tenemos que crear el nombre de la base de datos que debe ser idéntico al que nosotros vamos a importar ese archivo ¿no? en este caso por ejemplo acá tenemos este una base de datos llamado eraprogramacion.sql entonces tenemos que poner el nombre idéntico para poder importarlo en nuestro en nuestro php mayagony ¿no? ya que este supongamos que este archivo nos ha enviado un compañero entonces tenemos que poner acá primero crear la base de datos que sea idéntico al nombre entonces ponemos create database de esta manera como yo lo estoy diciendo y ponemos eraprogramacion de esta forma ahora ponemos continuar y nos crea la base de datos llamado eraprogramacion pero esta base de datos no tiene nada entonces ahora vamos a importar ese archivo que nos envió nuestro compañero ¿no? que es la base de datos llamado eraprogramacion entonces ponemos importar y en esta parte debe salir acá importando en la base de datos eraprogramacion para eso debemos seleccionar primero la base de datos eraprogramacion que hemos creado nuevamente y después ponemos importar y después ponemos importar ahora en la parte de acá donde dice elegir archivo tenemos que darle clic para elegir el archivo que nuestro compañero nos ha enviado ¿no? en este caso se encuentra en la parte de descarga que es ir a programacion damos clic y lo abrimos se muestra en la parte de acá derecha de que se ha seleccionado el archivo correcto y mas abajo simplemente lo unico que vamos a hacer es importar damos clic en importar y se muestra correctamente que todo esta funcionando bien en la parte izquierda ya nos muestra la tabla creada y si damos clic por ejemplo acá en la tabla usuarios nos muestra que ya los registros ¿no? por ejemplo el id, el nombre, apellido, edad de nuestra base de datos que hemos importado ¿no? supongamos que se ha trabajado un proyecto y en ese proyecto por ejemplo nuestro compañero nos ha enviado para que lo juntemos todos ¿no? con con la página y también la parte de la base de datos ¿no? lo juntemos entonces nos ha enviado a través de un archivo y nosotros lo unico que tenemos que hacer al momento de utilizar XAMPP pues es importarlo ¿no? y acá simplemente se importan todos ¿no? las tablas, los registros ¿no? por ejemplo de esta manera es como se importa este un archivo en php myagmy utilizando XAMPP ¿no? eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado y seguiré subiendo más videos gracias por todo muchas gracias apóyenme con un like y suscríbanse y y y y